Hoy es viernes y como el viernes pasado no vas a estar a mi lado, no vas a ver a verme. Hoy es viernes, comienza el fin de semana y por más que tenga ganas, sé que no voy a tenerte. Hoy es viernes, todos los hombres casados, aunque estén enamorados, todos los viernes se pierden. Hoy es viernes, trataré de conformarme con soñarte y recordarte, con tenerte y con perderte. Pero yo no te pierdo aquí, pero el lunes al comenzar la semana me darás cada mañana ese amor que me consume. Qué alegría el saber que cuatro días tus caricias eran mías, que te añoro, que me hacías la cara tuya cuando vuelves. Y la de Pedro. Con esas horas me basta para olvidar si me falta y disfrutar si me tienes, si me quieres por ese amor que nos une. Se renacer cada lunes, aunque muera cada viernes. Hola, Vladimir. Gloria Márquez, nuestra invitada de esta primera parte de Vladimir a la Una, que hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes, sí, señora. Y aquí está acompañada, por supuesto, de Pedro, que nunca se pierde, ni lunes ni viernes. No, él no tiene oportunidad porque tiene que estar conmigo todo el tiempo. Así es. Bueno, esta canción es de Concha Valdés, una gran compositora cubana que va a recibir un homenaje de parte de Florian este fin de semana, ¿no? Así es. Sábado y domingo. Sábado y domingo en el BOD 27 a las 5 de la tarde, sábado, a las 11 y media de la mañana, domingo, allí en el Centro Cultural BOD y las taquillas del BOD y en el ticketmundo.com. Pueden conseguir las entradas, si aún quedan, corran. Ajá, pero tú hablas de que el viernes se pierden los hombres casados. ¿Y las mujeres casadas? También se echan sus perdiditas. ¿Los viernes también? Bueno, no sé, viernes, lunes, martes, no sé, yo sé que la temática de Concha Valdés es una temática tan interesante porque ella rompió esquemas absolutamente con la cuestión del pudor y en los años donde comienza Concha a hacer sus grandes composiciones, de verdad que fueron una cosa que rompió esos esquemas. Esa canción de Concha Valdés es una concha de mango, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto, lo importante de este homenaje que le vamos a hacer, y digo vamos porque por supuesto Pedro es el productor del espectáculo, el homenaje a Concha Valdés es una entrega de parte de nosotros para mi amada Concha Valdés, porque fue una mujer que tuvo en mi carrera la absoluta preponderancia porque es la compositora, autora que yo más admiro. Está hecha a tu medida. Está hecha a mi medida. Parece cuando yo la conocí fue una cosa impresionante porque hubo una química increíble. Además, la primera canción que a mí me entregaron para cantar de Concha Valdés, a quien yo no tenía la menor idea ni conocía porque yo además no era cantante en ese momento, sino que estaba comenzando, me la entregó Rosalía Romero, la hermana del maestro Aldemar Romero, y me dijo, amiga mía, usted tiene que montar esto en ese repertorio que usted está haciendo. Y hoy es viernes, que me iba a imaginar yo, que yo me iba a convertir en la mujer que iba a mantener el nombre de Concha Valdés Miranda aquí en Venezuela. Entonces para ella era una cosa muy gratificante y nos hicimos grandes amigas a través del tiempo y resulta que yo le he grabado 14 canciones en mis discos sin tener, o sea, todavía no conocía a Concha, o sea, grabando yo esas canciones. Era una admiración impresionante y lo que siento por Concha Valdés es chapó, mi gran cariño, porque es que además de todo exponer y cantar las canciones de Concha son una entrega y son una alegría para mí. Mira, Floria, este es mi programa, se llama Vladimir Laguna, oíste, pero yo te voy a decir que tú puedes hacer lo que tú quieras, así que haz lo que tú quieras. Claro, haz lo que tú quieras, yo seré tu esclava o tu compañera, lo que tú decidas, lo que tú prefieras, por una semana o una vida entera. Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, que yo me conformo con una quimera, con una migaja de lo que me dieras, con un beso tuyo que me prometieras. Te haré tan feliz, que solo te pido, yo solo te pido, que me des un poco. Ya te prometí, ya te prometí, que juntos hoy vamos a volvernos locos. Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, si me quieres mala, si me quieres buena, yo seré tu hogar, yo seré tu hogar, yo seré tu hogar. Yo haré lo imposible, para que me quieras, haz lo que tú quieras, dame una semana o una vida entera, lo que tú decidas, lo que tú prefieras. Ámame esta noche y haz lo que tú quieras. Hasta me enredaste con la letra, chico. Pero bueno, yo estoy muy muchachito para saberme esa canción completa, ¿qué te pasa? ¿Cómo no? ¿Tú por qué te la aprendiste? Bueno, sí, si supieras que esa canción es un batacazo en voz de Antonieta. Antonieta graba una canción con puras canciones de Concha Valdés, un disco con puras canciones de Concha Valdés, con la temática de Concha Valdés. Y esta canción, haz lo que tú quieras, es un boom que se pega a esa canción que la cantaba Antonieta. Lo que pasa es que hay una historia que Pedro contará en el espectáculo. Pedro, el productor. Ah, sí. Este espectáculo es una belleza porque además de todo, tiene muchas anécdotas, tiene una pequeña conversación, por supuesto, para que la gente se vaya enterando de qué es lo que es Concha Valdés. ¿Tú te sabes una canción que se llama La cobija? ¿La cobija? ¿No? ¿Por qué la vas a cantar tú? No, porque hay una cosa que dice aquí, tápame contigo. Ah, bueno, claro. Esa es otra canción de Concha Valdés. Esa es una hermosura de Concha Valdés. La primera canción que le cantó una cantante allá en Miami que tuvo que ir a México, Vicky Roy, y ella le piden que cante una canción para una película y ella canta esta canción, Vicky Roy canta esta canción y le ponen entonces a la película en México el nombre de esta película. Tápame contigo. Tápame contigo. déjame la gloria de sentirte mío, llena este vacío, no dejes que sola, no dejes que sola me muera de frío. Cierra esa ventana y esa luz profana y acércate a mí, que a solas te pido, tápame contigo para ser feliz. Con Florian Márquez y con Pedro, con Pedro López. Pedro de Márquez prácticamente, hacemos la pausa. Ya venimos.